Cae la noche y se pone ansiosa, a veces me llama rabiesa, desesperada, loca que yo llegue, para que la bese y que le haga el amor. Mi gente, le hablo el Priscila X, ya estoy aquí en Guatemala. Oye, y la invitación es para este 31 de agosto en el Manhattan Laus, donde estaré yo presentando mi show completo. Y ya tú sabes, compartiendo tarima con los Casanovas, ellos con su banda en vivo, este 31 de agosto en el Manhattan Laus, pendiente de las redes sociales. Díselo, Antonio. Bueno mi gente, aquí te saluda el genio, los Casanovas, no te lo puedes perder, sábado 31 de agosto, Manhattan Laus, ahí está la fiesta, 100 quetzales, All You Can Dream. Estén pendiente de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, porque vamos a estar regalando pases de cortesía, así que pendiente de las radios donde vamos a estar, para que se puedan ganar sus pases de cortesía. Eso, así es, y no se lo pueden perder porque los Casanovas junto a X, y los Casanovas con orquesta en vivo, ya verán, no se pueden perder el show. Eso, llévatelo, 31 de agosto, Manhattan Laus. Lúlpete, yeah, yeah, eso a ti te encanta, ya. Dale, suéltate, yeah, yeah. Si escuchas mi música te vuelve loca. A la disco entrando, muchos me están chequeando Les picheo porque tú me estás tentando Yo te miro porque tú me estás mirando Y estoy esperando que me digas hasta cuándo Tengo que esperar para tenerte entera